Un placer enorme tenerte. Bueno, nos metemos Nacho con el amigo Feynman, con el 1, ¿o no? ¿Qué haces Eduardo, querido? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo muy bien. ¿Qué se cuenta? Todo muy bien. ¿Cómo está? Se ve el granizo, parece, ¿no? Parece, ¿no? Sí, porque... La tormenta, mirá, la estaba viendo en el radar de alarma, es muy, muy impresionante. Sí. Espérate que te lo voy a mostrar. El teléfono de Feynman. Eh... Sí. Tiene info de todo. Sí, por ejemplo, de todo, de todo. El clima también. A ver, a ver qué... Ah. Mirá. Sí. Uh, uh. Se vino, se vino. ¿Se ve ahí? Se ve, perfecto. Mirá cómo viene la tormenta. Se viene la tormenta. Nosotros estamos, estamos, estamos acá. Sí. Nosotros estamos acá y la tormenta se está viniendo con tutti. Uh, graba. ¿A qué hora, Edu? Feynman, meteorólogo, Feynman sabe todo eso. ¿A qué hora, Edu? ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? Sí. Eh... Tengo el auto a la intempera. No, apurate ahora. Sí. Si querés, tenés ganas de salir ahora. No. Dale ahora, no más. Sí. Tengo dos minutos para compartir algo contigo, Eduardo. ¿Tenés lo de Pérsico, Gus, que es lo que hemos compartido con Eduardo y con Nortelli? Sí. Dame la firma de Pérsico. Que esta no es la banda del enano, ¿sí? Es otra banda, parece, ¿sí? ¿Sí? Probablemente de altos chorros, probablemente, ¿sí? Mirá, esta es la firma de Pérsico. Mirá, ahí la tenés. Esto lo había mostrado Luisito Gazulla en exclusiva. Este es un expediente en el cual Pérsico firma como funcionario para recibir como piquetero. Es impresionante. 2020 es esto. ¿De los dos lados del mostrador? Sí, de los dos lados del mostrador. 2020. Atiende los dos teléfonos. Dame uno más. Esto, en la Oficina Anticorrupción, el 1 de diciembre de 2023, ayer no más, ¿sí? Le dicen a Pérsico, che, Pérsico, no firme más porque se van a dar cuenta, ¿eh? Básicamente se lo dicen así. No sé si lo tenés, Gustavo. Le dicen, no firme más a favor de la cooperativa La Patriada ni la cooperativa Evita. Fíjate el artículo 1. Abténgase de tener intervención en expedientes particularmente relacionado con la cooperativa de trabajo La Patriada y la Federación de Cooperativa de Trabajo Evita. Básicamente porque de la Evita era el presidente y de la de trabajo La Patriada era socio. Esto lo dice el gobierno de Alberto Fernández. Félix Krauss. Sí, la Oficina Anticorrupción no estaba, pero sí. Esto es el 1 de diciembre. Ah, el 1 de diciembre. Ayer no más. Ayer no más. Antes de irse. Sí, antes. Ayer, el 1 de diciembre. Le dicen, che, no lo haga. Total, como ya nos vamos. Claro, y Pérsico dijo en una entrevista que dio ayer. No me quemé. Después lo cambiamos, dijo. Después no lo hicimos más. Mintió porque no lo hicieron más porque se fueron. Claro, obviamente. Claro, y te traje otro papelito, Edu, querido, que es este. Porque todo esto terminó en una denuncia penal, ¿sí? Que hizo el Ministerio de Capital Humano. Esto velo. Con la firma de todos los funcionarios, una denuncia penal que ya tiene el juez federal Ramos. Muy bien. Pérsico metió la firma. Ojalá vaya en cana. ¿Cómo? Ojalá vaya en cana. Tienen los dedos marcados, Edu. Él, los gravóis, ojalá vayan en cana. Se lo merecen. Encima, mientras hacía esto, pedía más. Yo lo recuerdo a Pérsico, que era crítico Alberto Fernández. Obviamente en un proceso de... Era una forma de apretar. De extorsión, claro. Exactamente. Proceso extorsivo. Yo te critico. Después te llama el presidente. Bueno, para un poquito. ¿Qué querés? Bueno, yo necesito... Esa es la típica. Hoy el disenso pone, por ejemplo, a 120 días de las PASO, el PAMI le baja 29 millones por creatividad a un experto en comunicación electoral. Tremendo. Impresionante. Impresionante. Y mucho más con nuestros abuelos, mucho más con los abuelos, porque nosotros los tenemos en el corazón. Pero los jubilados no, ¿te acordás, Edu? De acuerdo al concurso público para la contratación de servicios de creatividad, en la que se presentó un solo oferente, el consultor político Jorge Imhoff. Campeón. Sí. Yo no conozco. Qué fenómeno, Imhoff. Bien, campeón. Y se llevó un contrato de casi 30 palos, 29 millones 40 mil pesos. Increíble. El pliego solicita la creatividad, o sea, la idea publicitaria, para tres campañas en medios de comunicación masiva, TV, radios, redes sociales, web, vía pública, con el fin de informar a la ciudadanía de las políticas públicas del choreo. Pero Imhoff es Guabalraque, Eduardo. No sé si es el mismo, no sé si es este Jorge. No, no sé. Lo digo. Imhoff es un apellido característico de inmobiliaria de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Sí, y en Rosario también es una apellida muy tradicional. Ah, sí, sí, muy tradicional. Bueno, bien, eh, con la plata de los jubilados, Luana. Muy bien. Muy bien. Te cuento otra, Edu, si querés. Sí, el doctor, sí, debe saber muy bien. Bueno, debe conocer mejor que nosotros. Sí, creo que viene, tengo entendido, sí, vos tenés datos exclusivos del PAMI hoy. Ah, entonces no me meto. No, 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 pero... Tremendo. Arranque, jefe. Entonces no me meto, no, no me meto. No, ¿cómo lo se va a meter? ¿Cómo lo se va a meter? Agarraban la base de datos, agarraban los afiliados. A ver, sí, José, no sé si llamaba este afiliado. Le inventaban una patología, una enfermedad, le recetaban un medicamento muy costoso, ¿sí? Y mandaban para que el laboratorio lo compre. Receta trucha. Claro, hacían la erogación de dinero, el medicamento nunca aparecía, obviamente. ¿No? Receta trucha. La persona no sabía ni que le habían recetado el medicamento y ni siquiera tendría la patología. Es más, no se sabe si las recetas hacían sobre el personal, estaban vivas incluso. ¿Se entiende esto? Eso lo hacía bancarios en el 2007, 2008. Con Sanola, sí, señor. La banda de los medicamentos, no es una historia. Sí, señor. Terminó preso Sanola. Exacto. Es verdad, Claudio. Sanola y Lorenzo. Es verdad. Hemos hablado mucho, Claudio, con este tema. Les cuento una historia del PAMI muy cortito, nada más que 10 segundos. Porque la señora Volnovich, la señora delincuente Volnovich, alias diputadas, dice que ellos fueron superhabitarios o tuvieron superhabit durante los... 300 millones de pesos. Les voy a contar cómo es la historia, nada más que en un segundo. Cuando la pandemia, los dos años de pandemia, el consumo del PAMI fue un tercio de la habitual. Porque la gente estaba encerrada, no hacía consultas, compraba medicamentos a gatas. No se podía salir, los abuelos no podían salir, claro, obviamente. Bueno, en esos dos años hicieron un colchón terrible que se lo gastaron el año siguiente, todo. Ese colchón que hicieron de esta plata que dice la Volnovich, que fueron superhabitarios, fueron de eso porque nadie consumió, la mitad de la gente lo consumía. No había forma de ir al médico. ¿Ustedes se acuerdan? No podías salir, tenías que ir con la bandera blanca a ver un médico, o tenías una consulta. Fue de terror todo eso. Bueno, pues ese fue el superhábil que tuvo el PAMI. No por pericia comercial, económica o política de la gente que gestionaba el PAMI, sino porque hubo menos consumo. Y esta señora, sin vergüenza, nos quiere hacer creer que ella fue superhabitaria. La verdad es que es una desfachatez única. No, hubo menos consumo. Y en lugar de guardar esa plata para un fondo anticrisis, lo que hizo fue gastarla el año siguiente en estas estupideces. Estimov y toda la banda de delincuentes que, por supuesto, rodeó a la gestión del PAMI hasta ahora. Ella y su novio hicieron, en Urlingan tengo información que me van a pasar, me van a continuar dentro de poco, hicieron, la historia del cuento de Eduardo, de la campaña, hicieron, inventaron un hospital. Para la campaña. Para que Celci le gane, primero a Zabaleta y después para que se quede con el lector. Inventaron centros descopilados que no existen y le giraban plata todos los meses. Una delincuente. En estos momentos alerta roja en Ezeiza. Por tormenta muy complicada, pero muy. Caída de granizo, si tenés... En la zona de Cañuelas, lo que está lloviendo, en general las ceras, Cañuelas, y va hacia el aeropuerto de Ezeiza. 9 de julio, destrozos importantes. Sí, ahí tenemos un video que nos mandó un amigo de Zing, perdón, de Gaby Yessi. ¿Ese es el autódromo? El aeródromo creo que es, ¿no? El aeródromo, sí, de 9 de julio, creo que entiendo que se voló todo. Aeropuerto, no, no, autódromo. Autódromo. Ah, autódromo, bueno, sobre la ruta 5, ¿no? Sí, 9 de julio, pasando Chivilcó y antes de llegar a Carlos Cazares, toda esa zona... Sí, sí, todo Roque Pérez, toda esa zona, ¿no? Lobos también. Saladillo, Laguna de Lobos, Lobos. Cañuelas. Está siguiendo todo el camino de la ruta 205, la 8. Está complicado, complicado. Ah, ¿esto es? Wow. ¿Este es el autódromo o no? Sí, sí, sí. Este es el autódromo. Este es el autódromo de 9 de julio, sí, tal cual, sí. Ahí está, ahí está. Está bien. Bueno. Mirá el granillo. Esto es chascomo. Uh, mira eso. Mirá lo que es eso. Pelota de golf. Eh, casi, ¿no? Mirá. Casi. Por ahí te cae una número 5. En la cabeza. Te puedo accionar, bueno... Ahí hay una de papi fútbol, casi. Tremenda piedra, ¿no? Bueno, te rompe la cabeza y el auto también. ¿Te pega en la cabeza una de esas? Sí. A guardar el auto. Te la estima, sí. Las flores también, con complicaciones. Mi vieja me diría, te deja turulato. ¿Cómo? Turulato. ¿Turulato? Te pega en la cabeza y te deja así, turulato. Tenemos un video de 9 de julio también, que se ve claramente lo fuerte de la tormenta, viento. ¿Esto dónde es? Esto es chascomús. Chascomús. Bueno, y reitero, hay alerta roja en estos momentos en el aeropuerto de Ezeiza. Cuando hay alerta roja suena una sirena que escuchan todos los tripulantes de los aviones, azafata, etcétera, etcétera, y todo el personal de tierra del aeropuerto se tienen que huarecer, resguardar, salir de pista. Claro. Toda la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires puede ser alcanzada, nos decía Lucas Berengo hace un ratito nada más, por este temporal, ¿no? Y por la caída de Granizo sobre todo. Sí. El sur del conurbano, muy complicado. Bueno, vos decías lo de Ezeiza, incluso el sur del... Uy, impresionante el video que me mandan desde el 9 de julio. Esperá, impresionante, impresionante, esperá. 9 de julio ahora, ahí te lo mandé Pablo, a Pablo Petiti y a mi productor. Ahí te mandé el video. Impresionante, impresionante, impresionante. Viento, agua, ¿no? Una cosa... Realmente no se puede creer. No, no, es una cortina. Uy, impresionante. Sí, América, ciudad cabecera del partido de Rivadavia, en el límite con la provincia de La Pampa, muy castigado también, al sur de General Villegas. Algunas zonas de General Pico también, entiendo que con complicaciones. Bueno, una... Claro, porque la tormenta es muy, muy grande. Sí. La estoy viendo acá. Ah, también por la zona de Mar del Plata, Tandil, toda esa zona está lloviendo muy, muy fuerte, todo lo que es la Ruta 2, bueno, Tandil, Olavarría, Azul, Saladillo, toda esa zona, Dolores, todo eso, mucha lluvia. Mirá, mirá lo que es esta lluvia, 9 de julio. Ahora, mirá. ¡Viene el agua! ¡Uf! ¡Viene el agua! Agua, más viento. Mirá lo que es. Impresionante. Impresionante imagen. Gracias a mi amigo Orlando que me manda... ¿Sabés que nos decía Fargozi también que lo vio en el campo cuando llueve de costado, viste? El agua es tan fuerte, el viento es tan fuerte que parece que te pega de costado en la casa. Y bueno, ahí, ahí está entrando de costado. Sí, sí, fíjate, fíjate esta imagen. Impresionante esta imagen, ¿no? Sí, muy fuerte, muy fuerte. ¿Estás para meteorólogo, Edu, también, o no? Ah, me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta, es un tema que me apasiona. Tengo distintos radares, me gusta. Me gusta. Yo podría ser el pronóstico del tiempo acá en el carril. Sí, me gusta que pudiera ir al cielo, ¿no? ¿Vengo con Laje a la mañana o el pronóstico del tiempo? ¿Y después consigo no va a eso? Sí. ¿No? Yo te veo, ¿eh? Después voy con Santillán. Me paso el otro programa. Y así se pronóstico. Y voy a Santillán. Este es el autocam de la nación. Volviendo, decirle que no maneje, decirle que se quede abajo. Ah, copiloto. Ah, en auto, en auto. Autocam. Autocam. No motocam. Rodomuy. Autocam. Pero no se ve nada. No se ve nada. Es impresionante. Mirá, los autos paran al costado. Hay que hacer eso. Cuando llueve así, hay que parar al costado de la ruta y quedarse ahí hasta que... Apuremos el granizo, ¿no, Edu? Hasta que aclare. Apuremos el granizo ahí porque el granizo te rompe todo. ¿En qué te parece? Hay inundaciones también en azul. Ahí le pasé a Pablo. Hay inundaciones en azul. Parece un río. Sí. Pegado a la flor. Más que un arroyo, sí, sí. Azul pegado a la flor ahí en la ruta 3. El autocam nuestro paró. Está creciendo el arroyo. No, no se ve nada. Muy peligroso. Sí, sí, sí. Te veo con laje mañana a la mañana. No, no. Voy a hablar con los Zaguer y con Juan Cruz Ávila y me hago meteorólogo del canal. ¿Venés con un puntero o no? Aquí, acá y más abajo, llueve. Está bueno eso. Te vería mucha gente. ¿Eh? Te vería mucha gente. Te vería mucha gente. Te vería mucha gente. Bueno, nos pasa de todo, Eduardo. Nacho, no. Temporal. Este mes durísimo. Sí, muy. Desde el punto de vista meteorológico, durísimo. Muy, muy. El temporal que está... Atento a la Ciudad de Buenos Aires. Me imagino que la Ciudad de Buenos Aires deben haber tomado los recaudos necesarios como para... Digo, no sé, limpiaron la ciudad. Digo, porque, viste, si no, se inunda. El temporal de diciembre golpeó mucho a la ciudad, ¿no? Tardaron bastante en limpiarla. ¿No? Árboles caídos en los bosques de Palermo, en diferentes lugares, ¿no? Por supuesto. Fue muy fuerte. La caída de granizo, nos decía Berengua, es sobre todo para el conurbano. No tanto para la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno. No creo que nadie se anima a pronosticar que no va a caer granizo acá, ¿no? Sí. Este, ¿qué más? Qué fuerte esta imagen de la de 9 de julio. Un amigo mío me dice, sí, dale, hace meteorología, total estás al pedo todo el día. Uy, uy, uy. Qué malo, mala gente. No, pero lo dice a propósito, porque trabajo 18, 20 horas por día. Como total estoy al pedo. Vos sabés que la imagen esta que estoy viendo acá atrás, parece que el auto lo están lavando, ¿viste? Impresionante, parece el lavado de autos. Sí, sí. No, pero mirá, con la fuerza que entra en ese Porsche, ¿no? Sí. Lucas Gereza, adentro del autocam. Lucas, ¿qué tal, cómo va? Pasado por algo. Ahogado. Sí, claro, sí. Pasado por algo. Está vivo. Sí. Lucas Gereza. Acá estoy, acá estoy. Sí. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Yo bien, vos mal. Bueno, es impresionante, Eduardo, la cantidad de agua que cae en forma de cortina. Estamos nosotros, ahora tuvimos que parar en una estación de servicio porque directamente la visibilidad se había reducido a la mínima expresión. Así que por una cuestión de seguridad, estamos aquí bajo un techo. Te digo que la gran mayoría de las estaciones de servicio del conurbano, especialmente en la zona sur y sureste, ya están absolutamente con vehículos que están tratando de guarecerse de lo que puede llegar a ser una caída de granizo. Recién, incluso empezamos a escuchar un ruido extraño sobre el techo, sobre la chapa. Advertimos un granizo muy, pero muy pequeño, pero mayormente hasta el momento es agua, Eduardo. Y desde luego que empiezan a emerger los fantasmas de lo que ocurrió hace no mucho tiempo en la zona sur, ¿no? Especialmente en Doxud y en Avellaneda. Cortina de agua, es una cosa muy impresionante, porque además el limpia parabrisas no da abasto. No, el limpia parabrisas lo tenemos a full, Eduardo, está en el nivel 3, este tiene tres niveles y no da más que esto, así que te imaginas que también por la humedad que había, por la alta temperatura afuera, es realmente insoportable el calor, ahora un poco de viento, ¿no? Pero especialmente el agua y la alerta de encendido respecto de lo que puede llegar a ser el granizo. Este es el principal foco de preocupación en términos de daños, más allá de que el agua ya va a estar causando en estos próximos minutos anegamientos e inconvenientes en diversos puntos del conurbano que ya venían manifestando problemas. Bueno, te amplío lo de la alerta roja, querido Esteban. Sí, por favor. Alerta roja en Ezeiza. Eso es cerrado el aeropuerto. Bueno, por eso, la alerta roja, estoy tratando de explicar qué es la alerta roja. Estormenta con descarga eléctrica a menos de 5 kilómetros del aeropuerto. Hay una luz, una sirena y una señal estroboscópica y cuando aparece eso se suspende toda la actividad en las plataformas, solo cesa 10 minutos después que apague la luz roja por ausencia de actividad. Le agradezco mucho a nuestro amigo Carlos Rincelli. Sí, hubo un gusto de todo, Carlitos. Es un gran piloto, Carlitos. Gracias, Carlos. Entiendo que ni el reabastecimiento de combustible se pueda hacer. No, no, nada, 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 porque hay peligro de rayos y que te agarra, te parte un rayo ahí en la pista, debe ser bastante complicado. Sí, es que Ezeiza es una de las localidades más afectadas por el tema. Y por lo general sí, ¿no? Por el tema de Granizo ahora, por lo que estaba viendo. Sabés que hay mucha gente que sufre con esto, Edu, ¿no? ¿Y a vos qué te parece? La gente que vive en los caminos de Sirga. Y otra vez, otra vez el peligro del dengue. El dengue es lo que está pegando, el dengue, Doc. Tenemos ya 120.000 infectados, ¿no? Y casi 80 muertos. Y debe haber 80 muertos. Debe haber un subregistro de cerca de 5 veces más casos. Hoy plantea epidemiólogos, la gente que sigue el tema del dengue, y presumen que hay como mínimo 5 veces más. De lo modo que estaríamos en los 600.000 casos a nivel país como mínimo. Contando la gente que tiene síntomas. Y además no hay reactivos para hacer los análisis. Ahora parecen los carteles, no hay más reactivos en algunos hospitales. Y ahora ya están sugiriendo, me hace acordar mucho al COVID, cuando decían, bueno, ya hagamos una cosa, no se testeen más. Si ustedes tienen este síntoma, este síntoma, este síntoma, tiene dengue. ¿Tengo dengue? No sé. Tiene dengue. Ponele. Sí, así se llama diagnóstico clínico. Sí, sí, por supuesto. Lo mismo que hacen en COVID. Exactamente como lo dijo Eduardo. Y hay faltantes repelentes también, ¿eh? También. Hay faltantes repelentes. Pero en estas lluvias te imaginas que ahora tenemos ya los mosquitos, la lluvia anterior. Claro. Dentro de siete días tendremos otra vez mosquitos. Claro. Es que está complicada la cosa y me sorprende que se hayan quedado sin reactivos, a nivel privado y público. También en el nivel privado hay poco reactivo para hacer diagnóstico. Y ojo que tengo entendido que va a seguir lloviendo, no hoy ni mañana, pero ya te voy a decir cuándo va a llover, muy posiblemente. Hoy es miércoles, ¿no? No, no. No, martes, martes. Perdón, martes. Martes. Bueno, mañana miércoles va a llover todo el día. Después no llueve, no llueve, no llueve sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el otro domingo recién no llueve. Bueno, ocho días después del terminar la lluvia aparecen los mosquitos. Es la peor situación del dengue desde 2009 esta parte, ¿no, doctor? Sí, de la historia. Sí. Porque me acuerdo en el 2008, ¿vos te acordás también? Sí, claro. En el 2008, 2009 hubo, era alerta nacional y hubo 300 casos. Ahora estamos en 120.000 confirmados, más un superregistro de 5 veces serán 600.000 y casi 80 muertos. Tiene baja mortalidad, está claro eso, no hay ninguna duda. Pero la gente que se interna tiene un 30% de mortalidad. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informa que hay alerta naranja por fuertes lluvias o lluvias fuertes. Hay que permanecer en un lugar seguro, no te refugies debajo de postes o cables de electricidad. Recuerden ustedes que con la tormenta anterior hubo 3 chicos que fueron electrocutivos. No, dos chicos y un adulto, electrocutados. En Valentina Sina uno, ¿no? En Valentina Sina, exactamente. Se agarró el poste de luz y se electrocutó. En la calle no dejes basura o cualquier elemento que pueda obstruir los sumideros, evitar circular por calles anegadas. Ante cualquier situación de riesgo tienen que llamar al 103 en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Puedo hacer una denuncia? Sí. Un chiquitita sobre esto. En algunas cuadras de Avenida Libertador, como el cordón de la pared está un poco alto, pusieron unas planchuelas de metal para facilitar el ingreso de los autos a la rampa y después a las cocheras. Esas rampas, esas planchuelas de metal hay que levantarlas. Tienen, como digamos, son articulables. Si no las levantan se convierte en un dique y se inunda todo, absolutamente todo. No se puede entrar a las casas, a los edificios. Entre Ocampo y Coronel Díaz hay como mínimo tres planchuelas de esas de metal que se levantan con bisagras, las dejan bajas los porteros, y se inunda hasta la vereda, hasta la línea de edificación. Está bien, yo reconozco que la gente a lo mejor te cómoda a hacer eso, pero no sé si te ha permitido poner planchuelas que hagan de dique finalmente. Claro, para que no ingrese el agua a ese edificio. No, las ponen para facilitar la subida del auto. ¿No es más fácil picar el cordón, la vieja picada de cordón? Obviamente, pero si se acuerdan de Pica Pedreiro. Pero se supone que la bajada de cochera ya está picada. ¿Cuál es el drama? Aparecieron esas planchas de metal, de hierro. Sí, pero no están autorizadas esas. No, no están autorizadas. Esas planchas de metal me dicen que no están autorizadas. Algún vecino se va a haber quejado que tiene un coche bajo y le rosa. Claro, exacto. Entonces el consorcio le ponen una plancha y después no la levantan. Entonces eso es un lagos. Sí, imagínense la gente que está en el conubano más profundo, ¿no? Che, Lucas, pasó la lluvia, ¿no? Sí, Eduardo. Sí, sí, ahora se calmó un poco. Vos sabés que recién cuando salimos estábamos a la altura de Bursaco. Eso es de sur a norte. Ahora ya estamos llegando a Monte Grande. Eso es de sur a norte. Bueno, efectivamente, esta mano que estás viendo es sentido norte. O sea, la lluvia te pasó y la tormenta viene hacia acá. Sí, vos sabés que si sigue el sentido lógico y por donde iba, se acercaba también a la zona de La Plata. Sí, sí, en La Plata sí también. Más bien para el lado de ese sector. ¿Vos dónde estás? Lo cual lo quiere decir, por supuesto, que termina afectando en Capital. Mirá, nosotros estamos ahora en la Ruta 4. En este momento a unas 15 cuadras de la rotonda de Lavallol, Eduardo. Siempre sentido norte, ¿no? Hacia la capital federal. Sí, camino de cintura, le dicen a ellos. Y lo que vieron recién fue, bueno, a la altura de Bursaco. No, esto va hacia La Plata muy fuerte. Claro, exactamente. Toda la zona de San Vicente, ahí está lloviendo muy fuerte, cañuelas. Nuestro amigo Jerez enfrentó la tormenta. Las tormentas se enfrentan o se corren, ¿no, Eduardo? Usted sabe bastante. No, la enfrentó, no. Le pasó por arriba. Bueno, por eso la enfrentó. Otro la corren. Lo encontró y lo pasó por arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Otro la corren, ¿no? Sí, sí. Nos desplomó, nos desplomó. Vos sabés que, bueno, ahí se estaban aliviando un poco también las estaciones de servicio, que por supuesto no funcionan, no se puede operar directamente con estas condiciones por el peligro de filtración de agua hacia los tanques que están subterráneos. Y la gente quiere... Hay cada vez menos autos en la calle porque, bueno, más allá de que estaba la información de la alerta, después de haber visto esta tormentaza que acaba de caer, la gente, bueno, se va hacia su casa o trata de refugiarse en algún lugar, en algún comercio, en algún techo, como pueden ver, mirá, está desierta la calle. En Lomas de Zamora, Quilmes, en esa zona está lloviendo ahora también, a Cántaros, por lo menos eso es lo que marca el radar. Me dicen que en alguna zona de Mar del Plata todavía no llueve. Sí, estamos cerca nosotros también. Claro, te iba a decir, está en Lavallol, está atravesando la zona que vos estabas escribiendo, Edu. No, es cierto, en la zona de Mar del Plata no, pero en Coronel Vidal por ahí está lloviendo. Este, la zona de Maipú, Ayacucho, creo que parte de la tormenta va hacia Mar del Plata. Está lloviendo en Villagés, El Pinamar, Punta Médanos, Mar de Ajó, Mar del Tuyú, San Clemente, toda esa zona también, ¿no? Una tormenta larga. Sí, 150 kilómetros por hora, Edu, los vientos que destruyeron gran parte de, sobre todo, el autódromo. Yo dije aeródromo, pero es el autódromo del 9 de julio. 150 kilómetros por hora. Impresionante. Bueno, ¿no viste? Cuando vos mostrás esa casa donde está el auto, el agua como va de costado. Sí, sí, claro. Eso es el viento. Sí, sí, por supuesto. Edu, pelado, la ciudad se prepara para lo que va a ser un temporal, entienden, muy fuerte. Me dicen, estuvieron haciendo recorridas en todos los sumidores durante todo el día, por esto que vos marcabas, Edu, de lo que había pasado en el temporal pasado. Hay agente de tránsito en los pasos bajo a nivel por el tema de que muchos en provincia y también en la ciudad en algún momento se taparon y fue muy peligroso esa situación de autos entrando y van a estar monitoreándolo permanentemente. Me parece que hay un reacomodamiento también de las nuevas autoridades. El anterior temporal fue apenas habían asumido, todavía estaban buscando los resortes. Amigo Bruzzone dice, en Santa Teresita, en la costa, es un desastre lo que está haciendo el temporal. En Cañuelas cayeron granizo de 5 centímetros. Hay imágenes de Olavarría impactantes, inundación absoluta, autos debajo del agua. ¿Dónde? En Olavarría, ahí le pasé a Pablo también. Me dice Rincelli que va a pasar por el sur de la ciudad de Buenos Aires y va directo a Quilmes, La Plata. Dentro de una hora, la segunda parte de la tormenta va a afectar directamente a la ciudad. Y acá me manda un mapa, que es más o menos el mismo que yo mostré. Filmes que tienen serios problemas con las inundaciones. Claro, Super Zelda le llaman. Sí, sí, bueno, todas las localidades que están a la vera del río de La Plata son muy comprometidas con el tema de las inundaciones. Me dicen que en estos momentos Berazategui, Hudson, lluvia y mucho viento. Claro, ya acercándose a La Plata, ¿no? Mucho, mucho viento. Después viene Varela de La Plata. Ah, claro. Sí, 25 de mayo, Chivilcoy, Lobos, Navarro, Roque Pérez. Bueno, vos dijiste, Edu, algunos de estos. Sí, sí. Suipacha o La Barría, como decía Nacho, muy complicado, ¿sí? Muy complicado. Acá es el tema del viento y el granizo, ¿no? Sí. Uy, mirá eso. Esto es La Barría, mirá. Ah, esto es La Barría. Hay imágenes todavía más fuertes. Este es de cuando, bueno, un auto salió, empezó a encontrar problemas para... Y una foto tremenda. En el área metropolitana el viento podría llegar hasta los 90 kilómetros por hora. Escuchame, elevan a naranja el nivel de atención de riesgo por tormentas en La Plata, en tu ciudad, pelado. Sí. Algunas podrían ser fuertes o severas, con ráfagas intensas y caída de granizo. El municipio refuerza las tareas de prevención en la vía pública y el trabajo conjunto entre las distintas áreas operativas. La municipalidad de La Plata elevó a naranja el nivel de atención debido a estas tormentas. Así que también, claro. El carrer para Lomas, ¿sabés, Pablo? Así vemos un poco más de tormenta. Y además, ¿sabés qué, Edu? En esas ciudades, el tendido eléctrico, a diferencia del sector de la Ciudad de Buenos Aires, es aéreo, va pegado a la copa de muchos árboles, cada vez que llueve, cae en tres ramas, te quedás sin luz. Ah, claro. Es súper habitual esto y después restablecer el servicio es muy complejo. La Plata, recordemos que en 2003, entre el 2 y 3 de abril de 2003, murieron de mínima 181 personas por esa inundación histórica, esa tragedia realmente que sacudió a la capital. De acuerdo con esa tragedia, Cristina, se borró. Sí, sí, sí. Se borró. El intendente también, sí. El intendente estaba en bucios, Eduardo. Y la Cámpora es el que estaba con las pecheras ayudando, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Fueron a ayudar con las pecheras para hacer campaña. No solamente fueron a ayudar con las pecheras, sino que se quedaron con los colchones de la facultad de peronismo. No, escuchame, había solidaridad, gente que donaba cosas. Yo trabajaba en otro medio y ese medio puso a disposición camiones para que la gente que eran oyentes de la radio donde trabajaba, en Radio 10, trajo infinidad de cosas y después llevaban los camiones y estaban los de la pechera de la Cámpora repartiendo las cosas. Desde la facultad de periodismo, perdón. Michelli, nuestro colega, trabajando en la televisión pública, empezó a preguntarle al Cuervo Larroque de la Cámpora por qué tenía las camisetas de la Cámpora. Exactamente, lo echaron. La compañera apoyó a Larroque, ¿se acuerdan? De esa compañera que apoyó a Larroque. Claro. La que era compañera de Michelli que terminó convaliando lo que hacía Larroque. Sí, sí, sí. Yo no me acuerdo el nombre en este momento, pero me acuerdo muy bien de esa chica. No, tremendo, tremendo. Un asco, un asco. Bueno, hicieron negocio con la tragedia como tantas veces. Un asco como son todos los de la Cámpora, un asco. Sí, sí. Pero bueno, ya se están viendo también todos los chanchullos de la Cámpora en el manejo de las cajas. Sí, sí, sí. Más de uno va a ir preso, va a tener que caminar Comodoro Pi. El que se salva es el jefe. Sí. El jefe de la Cámpora porque tiene fueros. Sí, sí. ¿No? Por ahora. Pero tiene la causa, tiene la causa que, bueno, Gaby me corregirá, ¿no? Tiene la causa que te suben los sauces. La de la mamá. Sí, capaz que... Pero igualmente él tiene fueros, ¿no? Y capaz que alguno que no lo quiere le pide el desafuero y se lo bota. Como a debido. Claro, eso. No sé, pienso en voz alta, no sé si va a suceder. Bueno, a debido a los propios se ocurrieron. ¿Te acordás, Máximo, yéndose del recinto? Claro, claro. Para que voten el desafuero de... Y debido a un cana. Capaz que alguno después hace lo mismo, no sé. Sí, sí. Son raros los muchachos, ¿no? Qué barcos, son peligrosos. Peligrosos, peligrosos. Peligrosos también, sí, es cierto. Peligrosos. Bueno, querido, abrazo grande. Sí, abrazo. Se nos fue en media hora. Agarraremos un paraguas. ¿Eh? Se nos fue en media hora. Sí, sí. Gracias, Edu, por el paseo de la mañana. Chao, güey.